Remiseando Lore Bombas Remiseando Lore La quiere su mamá Y en la niña más bonita Le tú sacaría que papá está Para su pareja Ella es un regalo de Dios Ella es la alegría La quiere su mamá Ella es la alegría La quiere su mamá Ella es la alegría Hoy es un día Cante, no lo quieren celebrar La pañola y el canon Están llenos de felicidad Ella es la alegría De sus abuelos Ella es la alegría De sus abuelos Están llenos de ilusión Su nieta es la alegría La ropa o el corazón Su nieta llena Ella es la alegría De sus abuelos Ella es la alegría De sus abuelos Y a quien le cantaré yo A la llane Y a quien le cantaré yo A la llane Y a quien le cantaré yo A la llane Y a quien le cantaré yo A la llane Ella es la alegría Y a quien le cantaré yo A que cuando le noches Él no cree yo ¡Suscríbete!